¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro primer live video chat. Somos el equipo de video de la ODS-3, Salud y Bienestar. Y tenemos como objetivo educar y brindar información sobre temas de salud que atañen a la región de la libertad, y en este caso, al país entero. En esta oportunidad, el tema será el coronavirus. Es cierto, a diario escuchamos en las noticias la palabra coronavirus, COVID-19 o pandemia. También aterradoras cifras de infectados y de mortalidad a causa de este virus, y la repercusión devastadora que ha provocado en las economías de los países. El mundo nunca se había enfrentado a una crisis como la del COVID-19. La pandemia está afectando a comunidades de todo el mundo, considerándola como una enfermedad democrática, pues hasta las potencias mundiales han sido víctimas de la misma. Pero en realidad tenemos conocimiento de qué es el coronavirus y cómo se originó. Para resolver estas dudas, tenemos la grata presencia del Dr. Héctor Núñez Arteaga. Adelante doctor, bienvenido. Gracias. 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 Gracias.